Sí, estoy con el mismo mono, chicos Porque ahora en verano yo siento que los monos y los vestidos son lo más fácil Porque me pongo el mono, me pongo las crocs y ya está Pongo bojotas y ya está Así que nada Hola, ¿cómo andan? ¿todo bien? Ay, estoy con las energías arriba El día de hoy les voy a traer el ansiado video del closet tour No, el closet tour no, el closet tag El closet tag El closet tour todavía no va a estar porque todavía no lo terminamos Así que nada, el closet tour probablemente esté primero que el room tour Porque el cuarto sí falta un... bastante para terminarlo Pero nada, ya, ya casi, ya casi, ya casi Así que nada El día de hoy les voy a traer el closet tag La prenda más vieja La prenda más vieja que tengo Según mis cálculos, según... Porque en general yo tengo casi toda la ropa vista Y tengo ocho cajones de pantalones y de, bueno... Cosas que no... Que no cuenta como prendas Por así decirlo Es este chalequito Que déjenme... Lo muestro mejor Mi... La prenda más vieja es este chaleco que me lo pasó Mi tía, mi tía de parte de mi mamá La mamá de mi mamá Me lo regaló ella Es de Bottle Joe Express No sé, no tengo idea Y me lo pasó hace... Que tengo en mi tía que tenía... Es tan combinable Me encanta ponérmelo con todo Chicos Este chaleco es lo más Porque le da un toque a cualquier look Ponele en primavera Cuando empieza la primavera Pero que todavía como que... O sea, no está el sol a 55 grados Y que no está para ponerse de aire a menos 25 bueno está muy bueno porque tampoco abriga mucho, tiene agujeritos el agujerito entra por esos pero nada, es espectacular este chaleco no me van a decir que no es la vida o sea, es hermoso, me encanta prenda más nueva una bomber de adidas que me fascina porque yo la vi, se la vi a Joana Marlene Style que dijo que se la vio a Juana Martínez, o sea, yo soy super fan de las dos y me encantó cuando la vi, dije no man, traeme esa campira por Dios y fuimos a un adidas original exactamente al adidas que tiene originals tiene adidas común, que está en el shopping, que está al lado de que está, que está, que está que está al lado de Jumbo y de Easy miren lo que es es espectacular este bomber yo creo que es lo más lindo que me pasó en la vida de hecho el otro día me invitaron a una fiesta en una pileta me invitaron a una quinta, bueno con 30 pibes más con 30 personas más y llevé esta bomber porque como pueden ver es super delgada o sea, no habría nada esto no habría de verdad que nada ni siquiera esta parte estampada y tienen las mangas super anchas y transparentes de gasa no, me muero por esta campira había así en otro diseño como de plumas no sé pero esta me fascinó nada la gloria chicos de esta campira al que no le guste nada se va de este video ya prenda más barata esta esta prenda me fascina es hermosa es un crop top que me lo compré el año pasado a fines no, a fines del año pasado no, a fines del ante año pasado a fines de 2015 me encanta chicos este es un crop top de todo moda sí y me encantan los crop tops que tiene todo moda tengo uno solo y tengo una remera y por qué les digo que fue la prenda más barata porque estaban una por 200 y dos por 300 o sea que pagando 100 pesos más pagaba la otra en la mitad o sea básicamente sí, la otra en la mitad y nada la otra me termina saliendo 100 pesos o esta me termina saliendo 100 pesos no sé pero nada me fascina este crop top yo creo que es lo que más usé me encanta me fascina es una tela que no es no es muy finita pero al mismo tiempo es o sea si te lo pones con unos shorts es súper fresca pero no es no es la tela es muy fina o sea es buena tela esto me sorprende mucho y nada me encanta todavía no les salió ni una bolita ni nada es lo más chicos y la cantidad de ese que lo lavé es impresionante hasta ahora la prenda más cara que tengo son las Superstar y por qué esta es la prenda más cara que tengo porque yo les conté que como yo no las conseguía las compré por Mercado Libre y me terminaron saliendo más caras me salieron 2.000 pesos en general las Superstar salen creo que 1.200 pesos no sé algo así 1.000 pónganle que 1.500 pesos pero a mí me terminaron saliendo 500 pesos más me terminaron saliendo 2.000 pesos 2 lucas pero nada son la gloria son divinas me encantan miren ay que lindas pero bueno prenda con la que has tirado el dinero bueno yo no mis papás pero no es que o sea es hermoso es no sé qué es no sé qué es porque esto en general lo eligió mi mamá pero es lindo es hermoso me encanta o sea es como si fuera un busito de tipo training pero yo no hago training y como que a mí me gusta mucho integrar cosas sport zapatillas sport super sport a looks muy chic demasiado arreglados y meterle algo super sport de correr me fascina pero esto como que no lo encuentro o sea lo usé creo que dos veces para ir a las clases de comedia porque ahí sí me he visto un poco más sport completamente pero sí y ahí me gustó pero hay que buscar con qué combinarlo porque si te pones abajo una remera animal para india después te pones esto siento que no sé como que no andaría es eso que no sé muy bien cómo combinarlo porque ponerle meter unas zapatillas sport de muchos colores una sola tremenda o sea bien sport adentro un look super chic que tiene unos pantalones de vestir me fascina me encanta me encanta me encanta me encanta porque siento que le da un toque no sé impresionante pero esto no no sé capaz que lo uso tipo ahora se me está ocurriendo usarlo atado o usarlo atado tipo acá pero no sé no sé no sé esta es una prenda que digo que tiró el dinero porque es de Nike o sea es bueno y es caro pero como que no le veo mucho los usos más que para hacer deporte lo cual en la ropa de deporte en general yo trato yo trato por eso me van a decir acá abajo si obvio ropa de deporte no es más que para hacer deporte vos que no haces deporte no tendrías que haber comprado pero yo la buscaba también yo por ejemplo tengo unos shorts de Nike super deportivos pero son completamente negros o sea son super negros y los usé desde que cuando no tenía ni un short negro que fue el verano pasado esos shorts los usé a más no poder y los metí en cualquier look que se me dio la gana porque eran totalmente negros entonces me encantaba entienda que es la más barata pero que te pones un montón estos shorts chicos les muestro los dos porque en realidad tengo cuatro pero los dos negros o sea son dos negros más pero están para lavar son shorts super tiro alto y son repillameros me fascinan tengo dos negros como les dije iguales pero dos negros uno en tono esmeralda este es mi favorito con flats y una buena remera negra nah miren lo que es es preciosísimo miren nah me fascina se rompió acá pero me fascina chicos son lo más son súper cómodos nada o sea me encantan estos shorts me los compré en avellaneda literal en avellaneda y ya les digo que talles son son talle 3 es que está medio borroso porque es de la lavada porque literal lo lavé una de veces este me encanta este se rompió acá porque en una lavada me acuerdo que lo no sé no sé si se enredó o qué pasó pero se rompió acá pero bueno no me importa porque total o sea esto es para mí tipo la pierna es como o sea la idea de estos shorts es que queden súper pijámenos súper grandes y a mí me quedan súper grandes pero nada o sea me encantan son lo más y por último mis tres prendas favoritas la primera las tengo acá abajo porque me las acabo de sacar las crocs 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 estas no son crocs originales pero por qué no me las compré originales porque salen como no sé cuántos eran 600 pesos y yo las voy a usar un montón y hasta ahora me están durando recontra bien tipo no se rompió nada nada me encantan me las compré las azules con la tira roja y blanca y el logo rojo y blanco estas son de jumbo literal son de jumbo porque yo no les voy a decir que esto es original porque no es original chicos esto no son crocs original originales pero me sirven y es lo que importa ¿no? supuestamente después tenemos este crop top que es un crop top de 42 street este crop top sirve con todo y para todo te lo podés poner para lo que se te cante y este vestido lo saqué de 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 la de la ropa sucia pero ahora lo voy a poner para lavar porque lo usé ayer y si me ven en los vlogs ya saben que lo usé ayer pero bueno ayer cuando ustedes están viendo este video tipo viernes no o sea que fue el miércoles nada este vestido es lo más lo tengo desde el año pasado desde febrero del año pasado es de la marca de coto aunque no lo crean si es de la marca de coto y nada este vestido desde que lo vi me gustó un montón así que nada así que nada espero que les haya gustado mucho el closet tour si les gustó no se olvide darle manito arriba y suscríbanse y si no les mando un beso enorme a donde quiero que te vayas y nos vemos más prontito en el siguiente video bye